Bienvenidas a un nuevo vídeo y chicas, que vídeo os he preparado porque vaya veranazo, estamos en pleno verano los planes están constantemente y por eso yo os hago, os he hecho, perdón, un vídeo que va repleto de nueva colección sé que no paréis de decir, me quiero robar una colección, nueva colección pues chicas, unos looks que os van a encantar, inéditos, no conocéis pero atención, porque también os he preparado una sección con prendas al 40% de descuento todas esas prendas van a llevar un 40% de descuento, que es un gran descuento y que va a venir también muy bien bueno, atención, nueva colección, como este vestido de punto de verano, chicas super tendencia a toda la gama de colores flúor, super tendencia a todas las gamas de tejidos de punto y super tendencia a todo el tema de las sombreras chicas, un vestido que sirve estupendamente bien, como podéis ver resalta mucho la figura femenina es una auténtica preciosidad, este color da una alegría bárbara, potencia el moreno y es un vestido que nos puede ir bien con una cuñita, un cóctel, una comida, lo que queramos o incluso ir a trabajar un viernes, que luego a lo mejor sea uno de estas de vacaciones que luego ya vas a hacer tu after work, que lo veo muy bien, porque para eso estamos en julio que es un veranazo, que es un mes del veranazo y bueno, chicas, vestidazo que os voy a presentar ahora atención, de verdad, todo este vídeo es espectacular unidades muy limitadas atención, chicas, porque lo digo, porque toda la colección que os voy a presentar sí que va a volar muy rápido, vestidazo como este print animal, chicas como podéis ver, diferentes prints animal súper bonito, la gama de color elegantísimo, todo lo que es la gama de marrones pero sobre todo elegantísimo con este detalle de azul y beige moreno este vestido, moreno este vestido es brutal, y sobre todo me gusta porque es un vestido muy diferente, chicas toda la colección que os voy a presentar os va a hacer luciros muchísimo como este vestido, como podéis ver lleva un calado en una parte midi cambia el tejido y eso hace un juego visual estupendo chicas, un vestidazo midi de punto ¿veis que el punto está de super tendencia? bueno, pues aprovechar que nosotros tenemos una colección muy amplia y encima, todos estos vestidos es que son atemporales para el empareano que vienen constante bueno, chicas, dos piezas mirad que look más bonito y ya, mirad que ligereza de tejido como podéis ver, es un top que podéis jugar con el escote ¿vale? hacerlo más bandó dejarlo a hombro crop top con esta faldita tan ideal que color más bonito que tejido más divino y sobre todo que estas faldas midi entubadas, pero que luego llevan este volante os aseguro que hace un juego óptico y jugamos con la cadera y con lo bonito de la pierna que es maravilloso este look me parece una maravilla y aparte estamos viendo mucho todas estas tendencias, chicas en las influencers que están de viaje que las vemos en las Islas Baleares en nuestra Costa Blanca en Cádiz que las vemos, pues en Grecia pero sobre todo llevan todos esos looks y bueno, chicas más looks súper ideales no parís de preguntarnos por pantalones que al fin y al cabo son de las piezas que más se vende en verano pues un buen pantalón short pero en este caso es un tiro alto y sobre todo es un poquito más acampanado eso que hace, pues hace que sea súper cómodo que sea liviano que sea fresco que no se te vea muy corta que es una maravilla porque mirad que estupendo encima llevan los botones dorados y este color es una maravilla pero claro si encima combinamos con este top que, atención el tirante que también es dorado que es ideal la gama de color es al tono y este blusoncito top ligero y liviano pues mirad que look más bonito hacéis o sea, es que hacéis un look súper ideal encima, chicas toda esta colección que es una auténtica maravilla toda esta colección puede ser muy diversa es decir, a mí ese pantaloncito con una básica ese blusoncito con un jeans blanco me encanta y bueno colección también de ceremonias mucha boda en la playa mucha boda mucha también comunión de verano y chicas estos vestidos nos enamoran incluso yo sin tener boda ni nada yo me lo calzo porque me encanta ir de largo en verano me encanta encima estos vestidos que llevan una abertura que lucís pierna que es espectacular en la gama de colores como habéis visto el blusón anterior que toda esta gama de colores chicas de como amarillos un poquito más ocres están de súper tendencia para este verano y me encanta el volante el escotazo recto que lleva en espalda y que es multifuncional o sea, lo podéis cerrar un poquito más a la anchura que queráis porque como podéis ver lleva para cruzar chicas vestidazo largo ideal estos tejidos vaporosos pero es que a mí todos estos tejidos me encantan para el verano y bueno nuevos looks también todo, todo son nuevos looks y algo muy especial tejidos como este en plata faldas también livianas pero en este caso una falda pisada que es una auténtica preciosidad que no nos falte este verano chicas planes y sobre todo que no te falte ilusión y ganas porque el plan mira como si estáis ahí en tu pueblo que es un pueblo pequeñito me da igual chicas tenéis que lucir y poneros bien guapetonas aunque sea para ir al bar de la esquina a tomaros una cervecita pero sobre todo chicas este verano tenemos que lucirnos disfrutar con este look con otro con lo que sea pero disfrutar y sobre todo chicas que también hay mucha ceremonia como lo comentaba con el vestido anterior aquí tenemos mucha boda en la playa mucha boda en general y este look está gustando mucho porque mirad que invitada más moderna un dos piezas un crop top y una faldita chicas me parece es que no sé si se apreciará lo bonito que es el tejido bueno pues es una delicia cruza también el tirante es una maravilla chicas este crop top y esta faldita nueva colección nueva colección para ceremonias para el día a día para salir si que os está encantando toda la colección porque es una maravilla y sobre todo porque que os hace falta un sorbaquero ahí lo tenemos que os hace falta un vestido de diario ahí lo tenemos que os hace algo falta algo por la noche para lucirnos pues ahí lo tenemos y atención este vestido este vestido es un best seller de otro y primicia de color este color es un color que nunca lo habéis visto es un color primicia total el diseño sí que es un diseño que sabéis que ha sido un best seller de otro y bueno pues oportunidad para las amantes de este vestido color nuevo nunca visto este turquesa ideal y como podéis ver es un vestido para ceremonia que lleva todo el detalle en la parte de la espalda la parte del volante es un vestido muy sencillo midi pinzado con un tejido espectacular que es una auténtica delicia y maravilla chicas esta colección de la colección es espectacular pero es que más espectacular va a ser el 40% que os voy a enseñar ahora tres piezas que son ideales vestido perfecto para el verano este o sea no hay vestido perdón no hay verano que no es decir tenemos un vestido en estos tejidos de algodoncito elástico cómodo chicas estampado floral habrá algo más mono e ideal que este tipo de vestido para el verano encima este vestido sienta súper bien porque hay un drapeado y un volante que sube de arriba a abajo este volante lo que hace chicas es que disimula una barbaridad queda o sea el vientre lo hace muy bonito o sea hacen el vientre plano estupendo y atención con un 40% de descuento estamos hablando de que este vestido con un corte tan ideal con un tejido de tanta calidad encima yo ya esta parte para jugar con el escote yo digo que no llego totalmente caído que está muy de tendencia o lo llevo subida chicas un vestido que es súper favorecedor con un 40% de descuento y que vamos a ver queda aún la próxima semana de julio queda todo agosto y septiembre con estas momorenas y hace bastante buen clima te da aún mucho de esta ropa así es que 40% de descuento hay que aprovechar y vestidos como este 40% de descuento en un vestido que me diga a mí que en septiembre o octubre este vestido no es ideal también porque es una maravilla encima es un vestido que lleva una largura midi hay clientas que lo han cortado y hay clientas que lo han dejado así es un vestido que me parece que tiene tantos recursos porque puede ser ideal para trabajar pero puede un poquito más formal puede ser ideal pero una comida puede ser ideal porque simplemente te estés enamorando porque yo por ejemplo me enamoré del cuando lo guí la caída que tiene y lo bien que queda este vestido chicas si tenéis algo de barriguita sienta estupendamente bien porque cruza y el vientre se queda de abajo y de verdad que queda ideal encima están más colores y sobre todo mirad el detalle también que lleva que es una auténtica precesión chicas vestidos al 40% es que tenéis que aprovechar porque luego estos vestidos llega en septiembre y queréis seguir estrenando con ropa diferente y esta ya oye pero le voy a sacar con muchísimo partido y ahora atención un mono al 40% que podría haberlo presentado en la parte primera porque es que es ideal para allá por lo cual que un mono tan fresco tan agradable y tan bonito como este que tiene en color un color coral un poquito más suave con el detalle de la herrilla dorada y luego también detalles dorados en lo que es la parte de cruzar me gusta muchísimo porque es un tejido muy liviano no sé si apreciará lo liviano que es súper fresco encima la bermudita lleva un doble eso potencia muchísimo estiliza más el muslo chicas un pequeño escote en la parte de la espalda y aquí lleva una pollerita para que podéis jugar con el escote y cada una lo pone en la largura en la altura que necesita chicas 40% de descuento o sea es que vamos a ver hoy es martes yo no sé que te hubieras pensado ponerte mañana miércoles pero si no estrenas con un 40% esta prenda esta o la anterior porque no quieres puede ser guapa un jueves un viernes y obviamente un sábado y un domingo hay que salir guapísimas el verano está para disfrutarlo pero el día a día chicas os lo comentaba antes te toca veranear este año o no te vayas de vacaciones o no estés en una zona de costa o no tenemos que sacarle partido y el partido está en nosotras por eso la colección te invita muchísimo a hacer tu propia esfera de tu propio verano por lo cual chicas aprovechar porque hay 40% de nueva colección ideal y maravillosa que nunca pasa de moda así que nada chicas si os ha gustado el vídeo darle like compartir este vídeo atentos a nuestras redes sociales porque ahí vamos subiendo toda la ropa en stories en mí como me voy combinando los estilos que os he enseñado y nada chicas que os mando un besazo muy grande y a disfrutar cada día de este verano